Me refiero a Bobby Capó. Bobby acuñó su mejor repertorio, que tanto él como otros cantantes interpretaron con éxito. Nos deleitó con sus sensibles composiciones. Tras su exitosa carrera en Puerto Rico, conquistó nuevos horizontes. En cada lugar que brilló, también brilló Puerto Rico. Más aún, Bobby fue instrumento de unidad entre los latinos, tanto a través de su música como de su compromiso con el bienestar de estas comunidades. Siempre Piel Canela, como hemos titulado este compendio de la música de Bobby Capó, es legado del orgullo y sentimiento de un gran ser humano que caló en la fibra emocional de toda Latinoamérica. Hoy, junto a otras comunidades de latinos en Estados Unidos, recordaremos su valiosa aportación a través de esta producción. Espero que este trabajo llene de alegría a sus hogares. Que disfruten. El sensacional cantante puertorriqueño, rey del ritmo tropical, Bobby Capó. Le trajo una serenata, un bardo de piel canela, y con voz entrecortada le confió sus quimeras. Dijo, enséñame al mar y también a perdonar, porque si miro una estrella, esta deja de brillar. Un incomprendido fui, un trabador guantadorio. Le canto su repertorio, y llorándome dormí. Si soy celoso, querida, es porque tanto te quiero, y que falta tú me haces bajo el antirano cielo. Él cantaba y yo soñaba en nuestra luna de miel. La pasaría en Puerto Rico con el pobre bardo aquel. El sueño era placentero, me acariciaba la brisa, y el rocío mañanero me besaba en la mejilla. Y lo convertí en jugada de todas mis travesuras por las calles de mi pueblo viviendo un mar de aventuras. Por un modelo por uno aquel bardo ser los fue, y al ritmo de ya, ya, ya siempre lo recordaré. Hueso de fiel canela llevaba su serenata. Vive en la memoria su recuerdo, porque cantaba con sabor y sentimiento. Hueso de fiel canela llevaba su serenata. En sus canciones decía lo que sentía en sus palabras llevaba, contaba y cantaba sus sueños del alma. Hueso de fiel canela y llevaba su serenata. Y le cantaba lo más lindo de su repertorio, de sueños, ilusiones que haría realidad. Hueso de fiel canela llevaba su serenata. Y le contaba su serenata. Y le contaba su adorada sus penas en canciones, sus ansias y alegrías, sus sueños e ilusiones. Hueso de fiel canela llevaba su serenata. Con luna de miel, juguete y sin fe nos enseñó que querer es poder. Hueso de fiel canela llevaba su serenata. Que nos dejó música festiva para dar chispa a la vida. Su musa y su voz cantó de amor y de patria. Hueso de fiel canela llevaba su serenata. Hueso de fiel canela Si la mer perdait son rhythm et sa chanson. Si la nuit perdait un soir sa lune pâle. Si la terre perdait ses fruits et ses moissons. Si demain les fléaux dont parle la Bible. Drusquement venez abattre aux alentours. Pour mon cœur cela serait bien moins terrible que de perdre un jour ma part de ton amour pour mon horizon. C'est toi c'est toi et ma seule chanson. C'est toi pour moi mon cœur est fait pour toi pour toi et ne bat que pour toi. Rien ne compte en ce monde rien ne compte quand tu n'es plus là mon seul amour c'est toi c'est toi le bon de mes jours c'est toi c'est toi je n'aimerai que toi que toi à jamais rien que toi quand la televisión llegó a varios países latinoamericanos a mediados de los años 50 Bobby Capoe fue una de las primeras estrellas en aparecer en la pantalla chica y no solo se adaptó al medio sino que se convirtió en figura principal del mismo. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles un saludo muy cariñoso que de mi querida tierra Puerto Rico les traigo a todos ustedes. Esta noche y desde el Escambrón en San Juan de Puerto Rico este maravilloso medio nos transporta a la época donde Bobby Capoe era el rey indiscutible de la canción tropical. Que se quede el infinito sin estrella y desde la ciudad de los rascacielos Nueva York donde por más de 40 años Bobby Capoe fue parte de la comunidad latina. Recordamos el famoso Club Morocco y nos unimos en transmisión simultánea. Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robarte ese cielo antillano un lucero para aprenderlo en tu pecho y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir. Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar en forma de diadema tu cabellera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar en forma de diadema tu cabellera negra Te adoraré bajo el cielo sin de Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico Mi luna de miel Mi luna de miel Mi luna de miel Acompáñe, dice ¡Uh! Como dice ¡Uh! ¡Eso! ¡Ey! Cha-cha-cha-cha ¡Ey! ¡Eh-eh! ¡Woo! ¡Ey! Cha-cha-cha ¡Qué lindo! Cha-cha-cha-cha-cha En forma de diadema En forma de diadema Tu cabellera negra Te adoraré Te adoraré Bajo el cielo azul De Puerto Rico ¿Qué sería de mí si despertara? Y no te encontrara ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si amaneciera? Y no te sintiera ¿Qué sería de mí? Me volvería como loca Recorriendo los caminos Que contigo recorrí Y yo retrasaría Poco a poco Los designios que el destino Quizás tiene para mí Y si no te encuentro Encendería una vela Cada santo Para que haga que yo No te quiera tanto Y si aún así No se acaban mis venas No respondo de mí Sangre de mis venas Y si no te encuentro Ay Y si no te encuentro Qué sería de mí si despertara Y no te encontrará ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si amaneciera Y no te sintiera ¿Qué sería de mí? Me volvería como loca Recorriendo los caminos Que contigo recorrí Y yo retrasaría Poco a poco Los designios que el destino Quizás tiene para mí Y si no te encuentro Encendería una vela Cada santo Para que haga que yo No te quiera tanto Y si aún así No se acaban mis venas No respondo de mí Sangre de mis venas Y si no te encuentro Y si no te encuentro Oh, qué sería de mí Félix Manuel Rodríguez Capó Comenzó en la música Como clarinatista De la banda municipal de Coamo Su pueblo natal Este muchacho de Coamo Viajó con el cuarteto Victoria de Rafael Hernández Vino a Nueva York Donde desarrolló su brillante carrera Como compositor Intérprete Y empresario Nosotros Afortunadamente Tenemos herencia Africana India Española Entonces podemos ser románticos Podemos ser tristes Y podemos ser bullangueros Bobby Capó Fue quien invitó A Ismael Rivera A unirse al combo De Rafael Cortijo Para ellos compuso Varias canciones Entre ellas Algunas que combinaban La crítica social Y su extraordinario Sentido del humor Yo lo maté Por ser tan bembón Mataron al negro bembón Mataron al negro bembón Hoy se llora noche y día Porque el negro bembón Todo el mundo lo quería Mataron al negro bembón Mataron al negro bembón Hoy se llora noche y día Porque el negro bembón Todo el mundo lo quería Todo el mundo lo quería Porque el negro bembón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Y arrestaron al matón Y uno de los policías Que también era bembón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Y saben la pregunta Y saben la pregunta que le hizo el matón ¿Por qué lo mato? Diga usted la razón Y saben la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan bembón El barrio escondió la bemba y le dijo ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! Ni por celos Ni por dinero Ni por ninguna otra razón Yo lo maté simplemente Por ser negrito y bembón El barrio escondió la bemba Y le dijo perdón Señor matón Nuestra intención Que entremos en discusión Pero creo que tenemos Diferencia de opinión ¡Eso no es razón! Porque somos razón ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! Pobrecito, negrito, bembo Negrito, bembo Me enteré de la noticia Viendo la televisión Pobrecito, negrito, bembo Pobrecito, negrito, bembo Y eso que se le hace a nadie es bendito Y eso no castiga la constitución Pobrecito, negrito, bembo Y ahora Negrito, bembo Y ahora está asustado el guardia Que hizo la investigación Pobrecito, negrito, bembo Pero por qué, por qué, por qué, por qué Negrito, bembo Porque mataron a ese negrito No encuentro la explicación Pobrecito, negrito, bembo Y ahora me voy Negrito, bembo Me voy Y ahora me voy Y escondo la venta Por si aparece el matón Pobrecito, negrito, bembo Negrito Pobrecito, negrito, bembo Estoy en medio de un triángulo Sin solución Ni siquiera justificación Me enamoré Me enamoré cuando lo vi Por primera vez Sabiéndolo Un imposible También, también También, en medio de un triángulo Él se quedó Porque igual que yo se estrenerció Y comprometió su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otra Poner sus ojos en mí Esto hacía de nosotros Culpables de convertir En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Triángulo Nuestro querer También, en medio de un triángulo Triángulo Él se quedó Porque igual que yo se estremeció Comprometió su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otra Poner sus ojos en mí Eso hacía de nosotros Culpables de convertir En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Nuestro querer Un triángulo Un triángulo de amor Un triángulo 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 Nuestro querer Con su sensitiva imaginación, Bobby escudriñaba en las intrincadas pasiones De un triángulo amoroso, pero también en la sencillez de la historia de un bardo Que como él, se enamoró de una chica de la sociedad Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar Tras ella el pobre bardo seguía cantando en las orgías ¿Dónde andaba su amor? La chica que no sabía nada, que el bardo la adoraba Con otro ser casó Y cuentan que una noche de luna Bajo un cielo de estrellas muerto Y dicen los que le conocieron Esa noche sintieron las quejas de un amor La chica, cuando supo la historia, la verdadera historia, un pobre trovador Decía, soy yo santo en su locura, me mata la amargura Porque yo también le amé Qué lástima, porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy yo fuera todo bien Y cuentan que una noche de luna Bajo un cielo de estrellas, una noche de luna Bajo un cielo de estrellas murió el trovador Y dicen los que le conocieron Esa noche sintieron las quejas de un amor La niña cuando supo la historia La verdadera historia Del pobre traudador Decía, soy osando en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le amé Qué lástima, ¿por qué no me lo dijo? Si yo lo hubiera sabido Hoy yo fuera tu hogar Para 1946, Bobby ya era un cantante de altos vuelos E interpretaba los más pegajosos ritmos de la época Y si tú quieres bailar, piensa brosón Ahora te voy a enseñar el bando La múcura y la cocaleca, sin ser de su autoría Lo hicieron famoso en toda Latinoamérica La múcura está en el suelo Ay, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay, mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo Ay, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay, mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella ¡Venga! ¡Venga! Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha Llama a San Pedro Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha Llama a San Pedro Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella ¡Eso! Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra ¡Eh, eh! ¡Ahora! ¡Ahora! Y la coca aleca es la negra tamborena Con su dulce ritmo alegra el alma entera Con sus dulces notas y alegres melodías Paso yo las horas cantando noche y día Dame coca aleca Quiero coca aleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame coca aleca Quiero coca aleca Vamos a la playa que la mar está seca Con la fresca brisa cantan los pajaritos El sol con sus rayos El sol con sus rayos se eleva despacito Vamos bien juntitos y con alegría Que los pajaritos nos anuncian el día Dame coca aleca Quiero coca aleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame coca aleca Quiero coca aleca Vamos a la playa que la mar está seca Vamos a la playa que la mar está seca Dame coca aleca Dame coca aleca Quiero coca aleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame coca aleca Quiero coca aleca Dame coca aleca Quiero coca aleca Vamos a la playa que la mar está seca Vamos a la playa que la mar está seca Dame coca aleca Quiero coca aleca Vamos a la playa que la mar está seca Vamos a la playa que la mar está seca ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Eso! Yo fui un cantante que no tenía que me escribiera y de ahí fue que empecé yo con mucho miedo a grabar mis cosas. Sé que has tenido en la vida la mar de aventuras. Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor. Sé que has convertido en juguete de tus travesuras a muchas que a ti te quisieron así como yo. Puede que juegues conmigo y a mí. ¿Qué me importa? Si me convierto en juguete de todo tu amor No me interesa tu historia ni el futuro encierto Si contigo eres Yo quiero ser un juguete Si eres de tu querer No me interesa tu historia ni el futuro encierto Si contigo eres Si contigo eres Yo quiero ser un juguete Yo quiero ser un juguete Si eres de tu querer Si es de tu querer ¿No? ¿Quién? El hijo del juez Me lo dijo Bobé Capó Yo sé que me van a buscar Me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen Quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella descubrí Que aún yo vivo Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen Quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¿Qué te pasa a ti? 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 Si desde que estoy con ella descubrí que aún yo vivo Maribereca ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿No ves que cuando pasas caminando por la plaza A mí me pones a sufrir, sufrir ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si esa negrita está por cuatro de aquellas que están allí Yo te pregunto, ay, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No me critiques cuando me veas con ella ¿Qué te pasa a ti? No me critiques si tú no sabes lo que con ella yo descubrí No me critiques cuando me veas con ella ¿Qué te pasa a ti? Si no llega a ser por ella, no salgo de mi tristeza Pues descubrí en un segundo y el hombre nuevo que hay en ti No me critiques cuando me veas con ella ¿Qué te pasa a ti? 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 No me critiques cuando me veas con ella Esa que tú ves ahí, nada a mí está creña Me critiques cuando me veas con ella Es la que me hizo cambiar, me regaló la vida de ella Me critiques cuando me veas con ella Qué pena que tú al vernos juntos nos confundes Me critiques cuando me veas con ella ¿Qué te pasa aquí? No te burles La mayor parte de mis éxitos no han sido interpretados por mí El primero que salió al aire fue Pedro Vargas Y muy agradecido por tu invitación Gracias a ti, Pedro Por haber cantado en mi cabaret, pero no te vayas Dámate otra copa Y cántanos algo Caramba, Pedro Si supieras que esa canción me trae recuerdos muy gratos Yo acostumbraba a cantársela a una novia que tenía en Puerto Rico a quien quise mucho Que falta tú me haces Que falta tan inmensa Pasaron tantas cosas Mi orgullo me venció Juré jamás mirarte Juré tal vez odiarte Juré cobrar bien caro Lo quejos de traición Que el mundo esté más raro Odiarte ya lo puedo Oh Dios, porque me has dado Que el débil corazón Que falta tú me haces Que falta tan inmensa Yo quiero que tú vuelvas No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué mundo es de más raro? Odiante ya no puedo Oh Dios, ¿por qué me has dado? Tan débil corazón ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta tan inmensa? Yo quiero que tú vuelvas No puedo en tu sol Como compositor, Bobby Capó no temía experimentar con los ritmos más modernos de la época. Nunca la dejes ir, son mi plan mía bailar Porque detrás de ti se puede enamorar Yo escribo cualquier tipo de música. Es más, si yo hubiese tenido escuela académica, musical académica, yo estaría escribiendo hasta óperas. Sale el sol Y no estás a mi lado Vivo desesperado Esperando tu amor Y cae el sol Y la noche traidora Y hace pensar que ahora Estarás en otro brazo No es lo mío Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando Estarás formando La zona No es lo mío Y yo anhelando Dormir contigo Sale el sol Mis ojeras hinchadas Noche desorbitada Por culpa de tu amor Cae el sol En la misma tragedia Y tú no la remedias Estarás en otro brazo Estarás en otro brazo No es lo mío Y yo pasando Pasando Solo tanto frío Estarás formando La zona Conmigo Y yo anhelando Dormir contigo ¡Apíete, compay! ¡Apíete, compay! Sal el sol Mis ojeras hinchadas Noche desorbitada Por culpa de tu amor Cae el sol En la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otro brazo No es lo mío Y yo pasando Pasando Solo Tanto frío Estarás formando La zona Conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Como dijo el maestro Bobby Capón Si no vuelves conmigo Mi negra te juro Que nunca sales de sol Dormir contigo ¡Apíete, compay! Sola Rondando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la escarcha de los años Corriendo como un baño Mi angustia y mi penar ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corollera? Pudiste hacerlo más temprano Y mi vida no morirte Y mi vida no muriera Ahora te me vas en primavera Como si no supieras Que para mí no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y mi vida no supierta que tu amor Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niña, es un juego y nada más Ahora te me vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Y mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mi cabello con cariño? Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niña, es un juego y nada más Y ahora voy a tener el gusto de presentarles a... Bobby Capó Y voy a cantarles... Llorándome dormí Pepito, llorándome dormí La otra noche cuando pasé por tu casa Sabiendo yo que allí estabas Te negaste a contestar Ya era tarde, pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará? ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tercera? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará desbocándome de su ternura? Esa noche fue el que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorando me dormí Esa noche era un bardo enamorado Y ilusionado esperando Tu cariño recibí Qué tristeza esa noche Con mis celos batallando Imaginando, imaginando Y preguntándome así ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tercera? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará desbocándome de su ternura? Esa noche fue el que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorando me dormí Tú no tienes alma No te da pena verme así Y llorando me dormí Sé que has tenido en tu vida La mar de aventuras Pero ¿qué me importa a mí? Y llorando me dormí Esa noche me dormí llorando Anoche lo repetí Y llorando me dormí Si por casualidad me ves llorando So por ti Y llorando me dormí Mira Toda la noche llorando Y yo no sé lo que me pasa La angustia me está matando Toda la noche llorando Y cuando paso por tu casa La duda sigue acechando Toda la noche llorando Llorando, llorando, llorando Yo sigo llorando Toda la noche llorando Que me roban tus caricias Y tus besos Hasta estuve imaginando Toda la noche llorando Y llorando Me dormí En 1962 Bobby Capó Volvió a radicarse en Nueva York Donde se dedicó a seguir a su comunidad Pero eso no impedía Que sus composiciones Siguieran abriendo brecha para otros Yo sé Que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Yo sé que no has logrado Hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Y que te formaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad De mi querer Comprende que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme A conseguir la fe Que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar Hay algo muy dulce en tu besar O en 1954 Yabob y Capó Había participado en películas Como cantante, actor y compositor A la una en punto Media hora después de la primera variedad ¿Y a qué hora llegó el caballero? Como media hora antes Yo lo dejé aquí platicando con Aurora Mientras ella se cambiaba de ropa Compartió roles Con las más conocidas figuras De los años 50 y 60 Y el canela en sí fue una inspiración Dedicada a la mujer latinoamericana Y es el tipo que yo considero El prototipo de nuestra mujer Al tipo tuyo Que se quede el infinito sin estrellas Que pierde el ancho mar Y su belleza Con las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Verá como suena Óyalo Baile, baile, baile Pues Uy, y es ¿Cómo fue? ¡Viene Boricua! Me importas tú Y tú, y tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y alegras Solo tú, tanto tú, que aunque pierda el arco iris y su belleza Que el canela de ti me hace que de igual Solo tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Solo tú y nadie más que tú Solo, solo tú Yo escribo que hay siempre conversacional Las canciones mías son lo que pasa en la vida Lo que pasa románticamente Le fui a dar una serenata a mi adorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Que cuando ausente me encontraba Subió mucho porque mis cartas no llegaban Pues su padre que al oponerse a nuestro idilio No le entregó, no le entregó una sola de mis cartas Y ella creció que era yo que la olvidaba El dolor que aquella pena le causaba La llevó a la más funesta decisión El culpable de mi repertorio El culpable de la muerte de mi amada Fue aquel padre que engañó su corazón Le fui a dar una serenata a mi adorada Esta vez Esta vez le canté Que ahora más Que ahora más Yo la adoraba Ay, como duele y molesta una traición Aunque sea en la imaginación Como duele Aunque tú lo disimules Como duele una traición Hay quienes desprecian al borracho por borracho Hay muchas peras que el tiempo hace olvidar Pero hay huellas que en un ciclo ha de borrar Como duele Aunque tú lo disimules Como duele una traición Hay quienes desprecian al borracho por borracho Hay quien alza el vuelo cuando al pobre debe llegar Pero no hay piadoso que comprenda Que en el fondo de una copa Siempre existe una traición Hay muchas peras que el tiempo hace olvidar Pero hay huellas que en un ciclo ha de borrar Como duele Aunque tú lo disimules Como duele una traición Hay quienes desprecian al borracho por borracho Hay quien alza el vuelo cuando al pobre debe llegar Pero no hay piadoso que comprenda Que en el fondo de una copa Siempre existe una traición Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar Pero hay huellas que en un ciclo ha de borrar Como duele Como duele Aunque tú lo disimules Como duele una traición La hija de Bobby Capó Yo, 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 yo creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Y tú ni nadie me ha querido Pero yo, 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 yo solo estaré Y dudaré Y dudaré Que cuando muera Belén Aún así Con mis tres adiós Tendré tu nombre Música Y juraré que cuando muera, vele aún así con mis presancias, entre tu nombre habré a flor de labios y moriré. Música Y juraré que cuando muera, vele aún así con mis presas, entre tu nombre habré a flor de labios y moriré. Música 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 Ya, volví de nuevo a tu lado, no vuelvo más a dejarte solita, pobre tan sola, sin un amor que te cuide. Música Música Y como yo soy tan celosa, si no hay bajo mi cuidado, como yo soy tan celosa, no quiero a nadie a tu lado. Música Música Mientras muchos artistas viajaban acá a Nueva York, a trabajar en Navidad, Bobby prefería regresar a su patria, a recordarnos con sus canciones de donde venimos. Música 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 Estaba tu, que no había estrella ni nota que te pudiera mirar Olé, ló, 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 sin tenerte que envidiar Me quedo muy bien hermano, pero ahora yo le canto a mi vecino Ah bueno, eso es Olé, ló, 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 ló Anoche estabas, mi amada, como el filo de un llán Solamente una mirada y un corazón a sangrar Lo le lo lai, lo le lo lai, y un corazón a sangrar ¡Qué loco! Dile tú ahora a tres Ahora yo le voy a cantar a las dos Oye Lo le lo lai, lo lai, lo lai, lo le lo lai Lo le lo lai, lo lai, lo lai Si hubiera sido de día, para que brillara el sol Estabas, tu te rompías, al más duro corazón Lo le lo lai, lo le lo lai, al más duro corazón Bueno, banchi, le toca a ella Y eso le va a volver, banchi Que llegó la Navidad ¡Ja! Y venimos En la montaña A llevar la marrancita ¿Qué tal, Giselle? Yo voy contigo En la montaña Y yo no he probado mi bota de café En la montaña En la montaña En la montaña ¡Como vamos de plena, de puerto y rico! En la montaña venimos para invitarlo a comer, un lecho si no es su vara, ni un pito no a beber. En la montaña venimos para invitarlo a comer, un lecho si no es su vara, ni un pito no a beber. Estas Navidades, un pito no a beber. ¡Ay, Doña María, yo no sé! ¡Ábrame la puerta! Generalmente yo escribo para el amor, para la amistad, para el cariño y para entretener, para hacer reír, y ese es mi sello. La noticia se regó, de que un caballo, 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 jugaba a béisbol, jugaba a béisbol. Cuando jugaba a béisbol, aquel caballo, 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 caballo. Los Yankees eran mulos, leyeron el reglamento, y con mucho disimulo, llamaron al caballo, 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 caballo. El caballo está ganando, los Yankees se están bateando, esos hombres se están en base, y llaman al caballo al bate. Seguro que al empujarlo, el caballo agarra el bate. La bola se va, y se va, y se va, y la bola se va. ¡Se fue! La bola se va, y se va, y se va, y se va, y la bola se va. Anotando vienen todos, después del batallo inmenso. El caballo los contempla, pero no adelanta un paso. El mal y el y el y se corre, y el caballo no responde. Él pregunta qué pasó, y el caballo contestó. Si yo corriera, estaría en el hipódromo. Si yo tuviera esa habilidad, caballero, estaría en el hipódromo. Que yo hubiese ganado a Teresina y a Camarero, estaría en el hipódromo. Si no fuera por los callos, bendito si yo corriera, estaría en el hipódromo. Ya yo estoy esuañangao, y me duelen las caderas, estaría en el hipódromo. La triple corona yo me ganaría, estaría en el hipódromo. Para ganar un billete, la gente a mí apostaría, estaría en el hipódromo. ¡Sos caballos! Soy, 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 soy caballos. Soy, soy, soy caballos. Ahí va la bola. Corre caballito, corre caballito, o te llevo por la cola. Soy, soy, soy caballos. Ahí va la bola. Pero tú no ves que la bola se perdió. Avanza y corre caballos, que se te pasa la hora. Soy, soy caballos. Ahí va la bola. Corre la primera, corre la segunda. Métete por fuera, córrelas todas. Soy, soy, soy caballos. Ahí va la bola. Después de ese palo, que tú haces ahí. Corre caballos, que es lo que te pasa a ti. A correr caballos, que lo quiero. Pero que quiera la herradura, llégale primero. A correr caballos, que lo quiero. Pero que corre, muévete, corre, muévete y llega ligero. A correr caballos, que lo quiero. Corre caballito, que me desespero. A correr caballos, que lo quiero. Caballo soy, 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 soy caballo. Este bardo, siempre de piel canela, recorrió los caminos de América tras sus sueños. Y dejó una canción en cada corazón. Y su corazón, cada canción. Sus triunfos fueron los triunfos de un pueblo latinoamericano entero. La única cosa que yo siempre le pedía a Dios, era que mi pueblo me quiera. Si por casualidad duermes y sueñas, que te acaricia la brisa. Y sientes que el rocío mañanero besa tiernamente tus mejillas. Y el aroma del café te hace cosquillas. Seguro sueñas que estás en Puerto Rico. Si por casualidad duermes y sueñas, que te enamoran las olas. Y que hay un cielo azul en conjura con la luna, para hacerte prisionero. No lo digo porque es la tierra que quiero. Seguro sueñas que estás en Puerto Rico. Yo, yo, yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño. Y que mi pensamiento no importa dónde voy, se fuga hacia la islita. No importa dónde voy, a la tierra bendita. Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota. Seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo. Y en el vento rico aquel de mil recuerdos, reviría el ayer quizás llorando, llorando, llorando. Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueña. Y que en mi pensamiento no importa dónde voy, me fuga hacia la islita. No importa dónde voy, a la tierra bendita mi pensamiento duela. Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota, seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo. Y en el vento rico aquel de mil recuerdos, reviría el ayer, reviría el ayer. Y en el vento rico aquel de mil recuerdos, reviría el ayer. Y en el vento rico aquel de mil recuerdos, reviría el ayer, reviría el ayer. Y en el vento rico aquel de mil recuerdos, reviría el ayer. Canto, músico y poeta, toda América se respeta. Que hoy nosotros recordemos su labor con mucho agradecimiento. Herencia de piel, canela, sabor y sentimiento, ejemplo de que podemos echar pa'lante, juntos lo lograremos. Herencia de piel, canela, sabor y sentimiento, hoy te homenajeamos, buen puertorriqueño y hermano. Herencia de piel, canela, sabor y sentimiento, y como único equipaje en Puerto Rico, te llevo en mi viaje. Herencia de piel, canela, sabor y sentimiento, pero sabor, sabor, sabor que llevo por el mundo entero, la piel canela y el caballo pelotero, y soy yo, bueno caballo, soy. Herencia de piel, canela, sabor y sentimiento, herencia de piel, canela, sabor y sentimiento. Venecia de pie en cadena, sabor y sentimiento